Hola a nuestros lectores del periódico Leraldo de Aragón, estamos con Anel Paz, él es el líder de la agrupación General Paz y la Triple Frontera, que nos va a platicar su propuesta musical, pero tú ya tienes un buen rato en esto, ¿verdad Anel? Hola, ¿qué tal Sagrario? Un saludo a todos. Sí, sí, hace tiempo que vengo tanto como productor como músico trabajando, gracias a Dios, con varios artistas y bueno, ya desde hace más de 10 años con mi banda, con el General Paz, de giras y tocando. Nada más para tener un antecedente de tu trayectoria, ¿con quiénes has trabajado? Dices 10 años, pero ¿con quiénes has trabajado para darte a conocer? Y como productor o como ingeniero de grabación o máster, trabajé por ejemplo con los fabulosos Cadillac, con Joaquín Sabina, con el gran Sandro, que trabajamos en cinco discos juntos, trabajé con un montón de artistas, no sé, Charlie García, Masacre, Sebastián Yatra, con muchísimos, gracias a Dios, y con bandas, toqué con una banda punk, muy conocida de Sudamérica, que eran los violadores de la ley, que bueno, los conocían como los violadores, porque en esa época, cuando ellos empezaron la época militar, no les permitían poner los violadores de la ley, entonces los dejaban como los violadores, estuve con ellos tocando un par de años, grabé discos, y también con una banda, Los Políticos, bandas de rock, que allá hicieron su marca, digamos, y ya desde el 2008, con mi proyecto propio, que es el General Paz y la Triple Frontera, que es una banda multicultural, con músicos de varios países, empezamos con músicos de Brasil, Uruguay, Argentina, por eso le pusimos la Triple Frontera, y después se sumaron, a través de los años, músicos también mexicanos y cubanos. Sí, claro, ahora a ti, lo personal, bueno, profesionalmente, más que personalmente, profesionalmente hablando, ¿cómo te ha costado posicionarte, o sea, y destacar en el medio? Porque, por lo que vamos, por lo que comentábamos, lo comercial ahorita es reggaetón, bla, 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 entonces, ¿para ti qué es tan difícil ha sido posicionar en el mercado? Bueno, yo como ya tengo mi carrera como productor, yo ya sabía que iba a pasar esto, o sea, sabía que, digamos, lo que está más empujado, hoy día es el reggaetón o el trap, pero siempre lo que más se empuja, es como se podría decir, si fuese en la comida, sería como la comida chatarra, ¿no? Lo que más se va a vender es la comida rápida y de mala calidad, pero hay toda una cantidad de gente que es muy grande, que quiere otra cosa, quiere cosas hechas con amor, quiere ir a comer una buena comida hecha casera y con amor, y es lo que nosotros hacemos. No nos centramos en salir a competir, porque ya conocíamos desde el principio esto, sino decir, no, nosotros somos una alternativa, no estamos ni compitiendo con eso. Entonces, vamos por otro lado. Y gracias a Dios, nos aceptaron de los grandes festivales enseguida. ¿Vos sabés? Sagrario, que el primer tema que sacamos, que se llama Amarte, que fue en el 2008, se posicionó y nos llamaron de los canales de música diciendo, está entre las diez más pedidas. Entonces dijimos, guau, nosotros no esperábamos eso, ni tampoco teníamos esa intención, dijimos, vamos a hacer buena música, que sea lo que Dios quiera. Modestamente, en su lugar, ¿no? Es decir, buena música a lo mejor, con amor, con los mejores músicos, a la vieja usanza. Y empezamos a entrar en los festivales grandes, primero en Argentina, el Pepsi Music, el Kymes Rock, el Personal Feds, y después nos empezaron a llamar a los festivales internacionales, digamos, de otros países. Y el Saba y Sadhués en Austin, después estuvimos acá ya en el Cervantino, en el Vive Latino, en Brasil también, en Guatemala. Entonces dijimos, bueno, hay todo un deseo también de una alternativa de otra música. Y vamos por ese camino. Totalmente. Ahora, bueno, estás en México. ¿Radicas aquí o vienes? Voy y vengo. Ya esta es la séptima vez que vengo. Y acá hicimos varias giras. Esta vez vine, como, bueno, post-cuarentena, vine acá a varias reuniones, varias juntas, para arreglar los siguientes festivales, etc. Y a promocionar el Nuevo Sencillo que sacamos, ¿no? Pero voy y vengo. Acá y también a Estados Unidos y a Brasil. Eso es muy enriquecedor también, porque uno va conociendo otras costumbres, otras culturas, otras músicas, otros artistas. Y es muy, muy enriquecedor. Platícanos de tu Nuevo Sencillo, y creo que va a ser parte de un álbum que vas a sacar. Sí, el Nuevo Sencillo se llama Dos Millón, Dos Millón sería. Lo hicimos acá en colaboración con la banda Tapatía Funko, el cantante de Funko, que es Jafo Lara. Y habla, es un funky la canción, por eso decidimos hacerlo con nuestros amigos de Funko. Y habla de la abundancia, de encontrarnos con la abundancia, sobre todo después de estas épocas tan duras que pasaron. Y bueno, entonces, para estar pendiente, entonces, tus redes sociales, Anel, para que te sigan. Y estar pendiente de la música que vas sacando, y videos también que vas sacando. Muchas gracias. Sí, estamos como el General Paz, o como el General Paz y la Triple Frontera, en todas las plataformas. Se puede escuchar en Spotify, en Apple Music, en Deezer, donde sea. Y también nuestras redes, Facebook, Instagram, estamos como el General Paz, o muchas veces estamos como G, P, 3, F, G de General, P de Paz, 3 de Triple, F de Frontera. Lo pusimos así porque cuando hicimos nuestra primera gira a Estados Unidos, no podían ni leer el nombre. Decían, General Paz, Andra Triple, bueno, era imposible y dijimos, vamos a cortarlo y poner nada más nuestras primeras letras. Entonces, GP3F, también estamos en varias de las redes como GP3F. Y nos encanta que nos escriban, que nos estén mandando ahí buena onda, buen feedback. Es muy, la verdad que para nosotros es muy hermoso eso. Muy agradecidos. Ok, pues muchísimas gracias, Anel, y por mucha suerte. Estamos al pendiente. Cuídate. Igualmente. Un beso, un abrazo para vos. Y para todos los oyentes y lectores, estamos muy contentos de estar acá nuevamente, en México. Y ojalá que volvamos pronto. Claro que sí, que estés muy bien. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.